Que conste que yo propuse poner las pinzas en la cara y no en los pezones. Simplemente os digo que los otros tres estaban muy interesados en ver pezones masculinos. Los míos y los de Fernan. Vamos allá. Venga. ¡Pero, tío! ¡Tío de puta, tío! ¡No, tío! ¡Me cago en la puta, no, eh, tío! ¡Oh, tío! ¡Me cago en la madre que me parió, tío! ¡Uf! ¡Ya lo puedo, sé, tío! ¡De verdad! ¡Oh, no puedo! Vale, Giorgios, me despido. Un placer. Es que he partido este vídeo y no puedo más, ¿vale? De verdad, o sea, no puedo más. ¡Adiós! ¡Puta! ¡Hostia, tengo el pezón, tío, que parece una magdalena pocha! O sea, parece una puta magdalena pocha.